La bronconeumonía, pero yo también la sentí muy bien, es cierto lo que dice mi queridísima y amadísima Anaselia. Me gustaría volver a trabajar con Rebeca. Sí, si hay una oportunidad, cómo no. De hecho, cuando nos divorciamos, nosotros hicimos juntos el curioso incidente del perro a la medianoche, que fue una puesta en escena muy exitosa, y mis amigos de la obra me decían, ¿y cómo puedes trabajar si te acabas de divorciar? Y le digo, pues es que independientemente del divorcio, la quiero. Es una súper actriz, y es la mamá de mi hijo nada más y nada menos.